Con el tradicional acto cívico-militar en la Plaza de Armas de Colinas se conmemoró hoy el natalicio número 241 del Libertador Bernardo Higgins en el marco del Mes del Ejército de Chile y las actividades vinculadas a esta conmemoración. La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, provinciales de la comuna y representantes de las Fuerzas Armadas emplazadas en el territorio, además de miembros del Instituto Higginiano que rindieron homenaje al Libertador. Yo creo que forma parte de mantener y fomentar las tradiciones de nuestro país. Bernardo Higgins fue el Libertador, el padre de la patria, junto con muchos otros patriotas que en esa época lucharon contra la corona española y ser un país libre, democrático, como él lo soñó. Y la verdad que las hazañas tanto de guerra como en el campo político son muy importantes. Y su vida es realmente una vida curiosa, difícil, distinta, y la verdad que eso lo hace un personaje digno de estudiarse más. Y por eso que yo agradezco mucho que haya estado también el Instituto Higginiano, que es el que representa un poco mantener esa tradición. Y que sea aquí en Colinas donde se libró la batalla más importante de la independencia, que es la batalla de Chacabuco. Fue la primera del Ejército Libertador cuando se forma y viene a rescatar a Chile. Así que corresponde que hagamos este homenaje aquí donde está el busto Higgin, en nuestra plaza de armas, junto con también los escolares que son los que están estudiando y se van forjando como nuevos chilenos y futuros chilenos que tienen que conocer su historia. Para nosotros es muy importante esta celebración porque le enseña a la comunidad y le muestra a un Higgin distinto. Le muestra a un Higgin que fue de un origen humilde, fue un hijo de un padre que a lo mejor no lo reconoció de manera tan oficial. Y efectivamente es la punta de empeño, de esfuerzo, de cariño, de conocimiento de su patria. Descubrió las ideas de emancipación y se hizo parte de un proceso en el cual hoy día nos ha llegado a ser una nación democrática, soberana y libre. Ese es el desafío que tenemos todos. Todos aportar y construir desde el ejemplo de Higgin un mejor país, una mejor comunidad y un mejor Chile donde todos vivamos en las mejores condiciones y condiciones de igualdad. Que todos tengamos acceso a las oportunidades y que todos tengamos acceso a poder ser más felices y poder construir en conjunto. Eso es lo que pretendemos ejemplificar desde el espíritu de Higgin y obviamente reflejar en el trabajo que hacemos desde el Estado en todos los sectores. En el equipo municipal, en el equipo de la gobernación, de la intendencia y del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Trabajamos efectivamente para lograr completar esa tarea que nos ha dejado Higgin desde hace más de 200 años en construir un país mejor, un país más completo, un país más cercano, un país en que todos tengan un sueño y que esos sueños se puedan completar. Precisamente fue el representante del Instituto Figuineano, Jerko Torrejón, quien precisó detalles históricos de su figura y en particular de la batalla de Chacabuco, hazaña militar que es todavía materia de estudio y comentario. Se tiene el privilegio, esta comuna, de tener el escenario de una hazaña universal. La estudian, como dije yo, en todas partes, porque antes había estos cruces de montañas inmensas por Aníbal, Escipión, incluso Napoleón, pero aquí son más altas, más peligrosas, ¿cierto? La cordillera, y lo hizo un militar americano con nuestro prócer, con Higgin, forjando esa amistad preciosa que yo traté de destacar. Así que esta comuna tiene ese privilegio que debe explotarlo. Sus estudiantes, sus ciudadanos, deben ser orgullosos de estar viviendo aquí, en este lugar. Y prepararse porque andando el tiempo, mientras más gente conozca estas cosas, más gente viaje por el mundo y dicen, van a llegar más gente aquí a ver ustedes, eso que pasó ahí. Que estudien su vida, que sepan que fue un niño con una infancia difícil, pero con un gran espíritu, estudioso, responsable, lo que es una suerte, porque siempre se dice que no tuvo madre, ni a su padre, habló una vez con su papá, pero siempre es posible tirar para arriba, esforzarse. Y ese es el mensaje de los estudiantes, que tomen en serio su vida, que traten de entender, a través de la historia, de los modelos, cómo puede ser un aporte durante su paso por este mundo. Como siempre, el acto de conmemoración del natalicio de Higgins marca un inicio de una serie de actividades relacionadas con el ejército de Chile, las fiestas patrias, cuyo detalle estaremos entregando en próximas ediciones. Colina Televisión, Canal 6, informa. ¡Gracias!